Y ver a Camilo hecho, con todos los featureings que hace, las canciones, verlo cantar, lloré el día que salió a cantar con Shakira como un bebé, apenas lo vi parado en el televisor me puse a llorar porque soy así, soy de los que lloras, es mi hermano y finalmente crecimos juntos y agradezco muchísimo que él me ha dado la mano para estar aquí. Juan, qué alegría tenerte otra vez, hablar contigo otra vez, estar frente a frente, así sea, a través de esta pantalla y es que ya han pasado que tres, casi cuatro años desde la última vez que hablamos de música, quiero que me cuentes qué ha sido de Juan Morelli desde que te fuiste de Colombia. Bueno Sebas, primero gracias por invitarme, tú sabes el cariño que te tengo hermano porque tú eres de las personas que ha estado ahí siempre y que conoce perfecto mi proceso y ahorita todo ha cambiado en Morelli porque aprendí muchas cosas, aprendí a saber cómo sueno, a saber qué quiero contar, a saber qué quiero decir y la experiencia que he tenido escribiendo para los demás ha sido maravilloso porque es como meterte en diferentes roles, es un juego de roles, meterte a ser otra persona por un ratico y de eso aprendí y aquí estoy ahora lanzando mi primera canción. ¿Cómo ha sido este camino primero como compositor? Pues que y que te has dado cuenta de que te ha dado muchos frutos también porque has recibido diferentes reconocimientos como las dos nominaciones al Latin Grammy y también como el participar en discos que son reconocidos por la academia. Pues fue hermoso Sebas, yo para mí esto de los top liners como le dicen acá era un mundo desconocido porque finalmente en Colombia yo escribía porque me gustaba y yo desde chiquito escribía mis canciones y ya pero lo hacía digamos que sin ningún tipo de negocio ni de fórmula ni de nada, lo hacía porque era lo que sentía y quería escribir en mi cuaderno y cuando llegué aquí comencé a escribir con gente y me decían bueno tú eres top liner y yo ¿qué es un top liner? yo no sabía que era eso y me fui empapando y fui conociendo gente maravillosa en el camino, gente que me enseñó muchísimo y creo que lo que más me sirvió a mí fue rodearme con gente mejor que yo porque cuando tú te reúnes con gente mejor que tú aprendes súper rápido y es como meterte en algo donde nunca has estado te sacan de tu zona de confort porque finalmente cuando tú estás en la comodidad no pasa nada, no creces, no evolucionas porque estás bien y estás ahí, llegaste a tu techo y te sientes bien ahí. Yo sentía que ya había tocado techo en Colombia y que era tiempo de romperlo y seguir creciendo. Y por eso tomaste la decisión de instalarte en Miami, cómo ha sido estar rodeado de, pues es que Miami es la cuna de la industria de la música latina, cómo ha sido estar ahí. Y bueno, pues la realidad, la llegada a Miami fue casi que por coincidencia, bueno no fue coincidencia, fue alguien insistiendo mucho que viniera, vine inicialmente cuatro días y en esos cuatro días escribimos la boca y yo me devolví para Colombia con mucha ilusión y a los poquitos meses fueron a grabar el video en Santa Marta de esa canción y me invitaron. Yo viajé como pude, llegué a Santa Marta, me quedé con ellos y yo conocí a Ricky esa noche y el día que lo conocí me acuerdo perfecto que me dijo, hermano, vete para Miami y yo, pero ¿cuándo? O sea, ¿cómo así que vete para Miami? Sí, 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 era, no sé, pero era un miércoles y me dijo, vete el viernes y yo, ¿cómo? ¿Cómo va a ir el viernes y el miércoles? No importa, vete, vete. Y así fue, yo llegué a Bogotá, empaque maletas y me vine y aquí estoy. La decisión, gran, gran decisión. La decisión, es una locura porque estás con gente con la que sueñas, ¿me entiendes? Yo veía artistas con los que hoy en día considero mis amigos o con los que trabajo y he tenido la oportunidad de sentarme a escribir. O sea, yo buscaba sus videos en YouTube, chiquito, o no sé, soñaba y los imitaba, por ejemplo, y tocaba guitarra como ellos, o decía, yo quiero ser guitarrista de Diego Torres, por ejemplo, y luego poder estar en una sala con él, pues era increíble. Y luego conocer eso, gente que tú ves inalcanzable y luego lograr tenerla ahí y que ellos confíen en ti, que te den el voto de confianza de él, haz lo que tú sabes para que salga bien. Eso es lo más grande y gratificante de todo lo que me ha pasado. Gracias a las redes sociales hemos podido ver un poco más de tu hermandad y tu amistad con Camilo, que representa para ti ser también parte, un grano de arena en el avance y en la evolución de la carrera artística de Camilo. Bueno, tú sabes que Camilo es mi mejor amigo desde los 13 años. Él tenía 13 y yo tenía 15 años y él es mi hermano, solamente tenemos una mamá diferente, pero también su mamá ha sido mi segunda madre. Ella nos vio crecer y Camilo siempre confió en mí. Yo me acuerdo que desde las primeras canciones que yo escribía, él me decía, oye, Juancho, esto está muy bueno, escribes muy bonito, escribamos y era de juego, porque así comienza todo, jugando. Aún todavía jugamos a hacer música porque no nos sentamos a pensar en nada diferente de hagamos una canción. No estamos pensando en hagamos una canción que venda millones de rep, nada, nada. Nos sentamos a jugar y a escribir. Y él sabe que yo lo amo profundamente y que no hay nadie en el mundo más orgulloso que yo de ver su evolución, de sentir que él estaba pegado en un momento en Colombia y que era lo más grande que había en ese momento. Y la realidad es que luego Dios dijo, ah, eso no es lo más grande que vas a llegar, desbarató todo. Y ahora tiene esto gigantesco y ver a Camilo hecho con todos los featureings que hace, las canciones, verlo cantar. Lloré el día que salió a cantar con Shakira como un bebé. Apenas lo vi parado en el televisor, me puse a llorar porque soy así, soy de los que lloras, mi hermano. Y finalmente crecimos juntos y agradezco muchísimo que él me ha dado la mano para estar aquí. Buenísimo. Yo también soy de los que llora frente al televisor y se vienen muchas lágrimas con este proyecto. Juan, de todas nuestras conversaciones, yo creo que siempre había una pregunta y era, ¿cuándo va a haber música? Necesitamos nada, música, 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 música. Pero tú decías como que el tiempo va a llegar y cuando llegue es porque vamos a estar seguros de que va a ser el paso necesario para seguir adelante. ¿Cómo llegó este momento en tu vida? ¿Por qué decidieron que fuera justo ahora el momento del lanzamiento de esta canción? Bueno, yo venía pensando esto hace mucho tiempo, la verdad. Y yo tenía esta canción, Mala Conmigo, es una canción que escribimos hace como un año y medio. Y la teníamos ahí guardada y sentíamos que esa era, me acuerdo perfecto, el día que la escribimos inicialmente con Juan Di y se la mandé a Cami. Le dije, Cami, mira, escribimos esto. Yo estaba en Bogotá apenas sacando mi visa para poder venirme. Y se la mandamos y Camilo me dijo, Juancho, esto es brutal, esto tiene que ser para ti, no es para nadie más. Yo quiero estar ahí, quiero escribir. Yo le dije que por supuesto. Y esa canción ha estado guardada todo este tiempo. Luego se unieron John, Richie, Nico y le dieron lo que le faltaba a la canción realmente. Le dieron el otro nivel a esta canción y la íbamos a sacar hace un año con cosas diferentes en producción. Pero bueno, llegó la pandemia y tocó frenar todo. Pero hoy en día, digo, fue la mejor cosa que nos pudo pasar también. O sea, la pandemia fue muy dura para todos, pero también nos hizo pensar muchas cosas y en verdaderamente poner lo importante y la lista de prioridades en orden. Porque antes no, antes nosotros nos saltábamos esa lista de prioridades de, ah, bueno, mi familia, mi proyecto, ya puedo ir de aquí para allá. Ahora no, ahora nos damos cuenta que el tiempo es preciado y que hay un orden de las cosas que soñamos y que queremos cumplir. Y cantar era casi que mi número uno abajo de mi familia. Y dije, ok, es el momento. Y Camilo y Mau y Ricky insistieron todas las semanas en Juancho ya, Juancho ya, Juancho ya, Juancho ya, hasta que agarré impulso y dije, ok, vámonos. Y el 3 de mayo, pues qué mejor fecha era el cumpleaños de mi abuela, que ha sido mi otro pilar en mi vida junto a mi mamá. Así que es un homenaje a ella y también es el segundo aniversario de La Boca. Coincidencialmente La Boca salió el 3 de mayo del 2019 y por eso elegí ese día para que saliera. Buenísimo, buenísimo. Una fecha muy especial entonces. Y mayo también es un gran mes. También cumpleaños mi mamá, cumplo años yo. ¿Cumpleaños yo? Tú cumples también, sí, claro. El 3 de mayo, cumplimos todos en mayo y era eso. Es un homenaje a mi abuela y a la vida que me trajeron Mau y Ricky y Camilo con La Boca. Porque La Boca, yo, todo el mundo me decía, una canción te cambia la vida. Bueno, La Boca me cambió la vida. Esa fue la canción. Así es. Juancho, ¿cuáles cambios tuvo este sencillo de lo que iban a sacar hace un año a lo que vamos a escuchar el 3 de mayo? Uh, bro, muchas cosas. O sea, la producción era diferente. Igual era de Johnny Richie, era una producción muy buena. Pero cuando la volvimos a oír sentíamos que ya sonaba un poco vieja. Tú sabes que en este momento la música va muy rápido. Y es lanzar sencillo y sencillo y sencillo cada dos, tres meses porque se está consumiendo demasiado rápido. Creo que por lo mismo, porque estamos en pandemia y estamos en casa. Entonces, pues era diferente, era una producción diferente. Pero nos sentamos ahora en el estudio a descifrar cómo darle la vuelta a esto y a ponerla de manera correcta. Y sé que les va a gustar muchísimo. Yo no puedo estar más orgulloso de este primer paso. Es una canción que suena a mí. Esa es la realidad. Y era lo que yo venía buscando hace muchos años que intenté todos los géneros. La gente que no me conoce tal vez creerá que soy un artista nuevo. Porque Morelli es un hombre que apenas va a salir, digamos, que a la luz pública en este tamaño, en esta dimensión. Pero yo llevo 14 años en la música sacando canciones desde que tenía, no sé, 16 años. Y soné a todo. Hay vídeos míos cantando baladas, cantando tecno, de todo. Y por fin puedo decir que así es que suena a Morelli. ¿Cómo fue para ti tratar de no borrar, sino dejar a un lado el Juan, Juan Morelli? Porque también vemos que ya no hace parte de las plataformas digitales esos experimentos que lanzaste antes. Pues fue duro. Fue duro, pero fue ese desprenderme de eso. Juan Morelli fue un proyecto que me trajo muchas cosas bonitas y me trajo muchos reconocimientos que hoy en día estoy muy agradecido con tenerlos. Pero cuando fuimos a sacar este nuevo proyecto yo quería algo nuevo, un arranque de ceros. Yo no quería arrancar en la mitad y sentí que Juan Morelli ya había cumplido su ciclo. Y era momento de darle el paso a Morelli para ya con este sonido que tengo y que traigo y que estoy seguro que es diferencial, pues ahora sí va a entrar ahí en este nuevo proyecto. Exactamente, un reiniciar sobre todo. Exacto. Eso es lo más bonito, comenzar de cero. La gente le tiene mucho miedo a los cambios. Yo, afortunadamente, si mi mamá me enseñó algo desde muy chiquito y me acuerdo perfecto que ella siempre me decía, los cambios son para los valientes. Y así lo tomé. Comenzar de cero era un cambio. Pero yo soy así. Bueno, llegué a Miami dos días después de que me dijeron que viniera. Entonces, yo nunca le he tenido miedo a nada de esto y era la hora de hacerlo. Y hay muchísima, muchísima gente a la espera de este lanzamiento. Yo creo que cuántos son ya, como más de 200 mil personas en Instagram que, pues que confían en ti y de cierta forma conectaron con lo que eres y con la música. ¿Qué esperas de los seguidores o de las personas que se van a atrever a darle play a la primera canción de Morelli? Guau, eso es algo que ha dado vueltas en mi cabeza estos últimos días, no creas. Yo siento como si me fuera a casar. O sea, no, como si fuera a nacer mi hijo. Esa es la verdad. O sea, yo estoy nervioso. No he podido dormir bien. Me ha dolido la panza. Estoy como ansioso de que ya la puedan oír. Más allá del resultado, la felicidad en este momento es entregarla. Era algo que yo sentía que tenía guardado en mi bolsillo hace mucho tiempo para ustedes. Y ya poder soltar, ya, me relaja muchísimo. Lo que pase con eso no está en mi control. Lo único que está en mi control es todo lo que ya hice. Así que de aquí para allá, lo que haga es ganancia. Y va, va a pasar, va a haber mucha, mucha ganancia con este tema. Yo estoy seguro que sí. Sale con video, ¿cierto? Sale con video, un video increíble. Se van a dar cuenta, se van a llevar unas sorpresas en estos días de quienes hacen parte de ese video, de todo. Porque es un video muy divertido. Es un video que sé que le va a sacar sonrisa a la gente. Esa es la verdad. Yo, 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 a mí me gusta. Yo soy un tipo divertido que, bueno, creo que soy divertido. Yo no sé, yo no sé si sea solamente que la gente se ríe por pesar, yo qué sé. Pero yo siento, yo siento que soy divertido y es así. El video soy yo. Soy yo y otros personajes que van a estar ahí. Somos nosotros en la esencia. Juan, me contabas que en este momento la industria de la música obliga a sacarse sencillos muy, muy rápido. ¿Cómo va a ser el cronograma de Morelli para este 2021? Va a ser muy rápido. Yo ya en este momento grabamos video de la segunda canción. Ya tengo la segunda canción en mis manos. Inclusive la que viene también ya sé cuál es. Así que va a ser seguido. Yo esperaría que por lo menos cada vez al mes sepan de mí. Estoy re emocionado. En serio, voy a aprender pólvora el 13 de mayo. Bien, bien. Yo no lo puedo creer, yo no puedo creer que ya vaya a salir esto. Ya, y antes del cumple. Bueno, hay mucha. Exacto, bueno, ahí está la celebración. Si llegamos al millón, mi cumpleaños se celebrará de otra manera. Seguramente, sí va a llegar al millón. ¿Con quién estás trabajando, Juan, para esta nueva era? Bueno, ahorita en colaboraciones tenemos unas pensadas para las canciones, pero todavía no hemos cerrado nada. Por este momento creo que hay que mostrar mi sonido y lo que quiero mostrar primero, lo que quiero mostrar individualmente. Tengo gente que me ayuda, por supuesto, que está conmigo. En esta canción está John, que John es un productor gigante, igual que Richie. Richie y John han hecho canciones, bueno, como Tutu, se acaban de ganar el Grammy con Tutu. Y los considero como mis hermanos. También está Nico, que es increíble, es un gran ingeniero, trabaja con nosotros también. Y ahora es compositor. Juan Di, que es uno de mis mejores amigos de hace muchos años, que ahora le está metiendo a escribir. Y se ha abierto camino aquí en Miami de una manera muy rápida. Llegó aquí también por conciencia y por insistencia mía. Y la está rompiendo. Y bueno, que esté Cami ahí también en la composición, pues es un honor para mí, porque finalmente para nadie es un secreto del éxito de la carrera Camilo ahorita. Y que él confíe en mí es una felicidad, igual que Mau y Ricky. Mau y Ricky están en las que vienen, en algunas de las que vienen. Y es bonito, porque solo podemos llegar lejos, pero acompañados llegamos mucho más lejos que eso. Entonces, no es secreto para nadie que somos una familia y que entre todos estamos ahí jalando para el mismo lado. Qué chévere. Y está recibiendo el apoyo de... ¿Echo a mano? Creo que se llama la... Sí, hecho a mano. Bueno, hecho a mano siempre me dará su mano. Hecho a mano siempre estará ahí. Y para mí en este momento, este primer single, yo lo subí a plataformas, pero lo estoy haciendo totalmente independiente. Pero Hecho a mano siempre está para mí y sé que van a pasar cosas con Hecho a mano muy pronto que todavía no puedo contar. Pero igual ahí están siempre y le tengo muchísimo cariño a Hecho a mano. Buenísimo. Independiente el primer paso me parece muy, muy, muy importante. Sí, 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 ya era hora. Muy representativo también, yo creo que está bueno que sea todo bajo tu control en un principio y ya después que venga lo que tenga que venir. Van a venir cosas buenas, eso con seguridad. ¿Cómo ha sido también estar en el ojo de tantas personas, Juan? Pues porque cuando te fuiste tenías, ¿qué? 10 mil, 15 mil y ahora ya tienes... Yo estuve a Miami con 15 mil, ahora tengo 210. ¿Cómo? ¿Eso pesa mucho en...? Pues te voy a decir algo, yo todavía me sorprendo cuando me piden una foto. La verdad es que a la gente le da pena acercarse a mí y a pedirme una foto y yo soy el más feliz. O sea, yo si salgo a la calle y me reconocen y medio me miran, yo soy de los de... Hola, sí, soy yo. Hola, ven y nos tomamos una foto. Porque me siento feliz, me siento agradecido que ese ha sido el resultado. O sea, están viendo el resultado de mi trabajo por casi tres años. Y lo están viendo y lo han valorado. Porque es diferente lo que tú dices, la gente a veces no se engancha con los perfiles. Pero conmigo sí se engancharon y es muy bonito ese amor de la gente que le da a uno. Yo estoy feliz, la verdad. Yo me siento muy bien y todavía me muere la risa. Me da como pena y todo porque nunca... No sé posar, no me sé tomar fotos, entonces siento que va a salir muy mal y ellas se van a decepcionar de la foto que se tomaron conmigo. Y ahora llegó el momento de que se enganchen con tu voz, que pues es lo que esperamos con muchas, muchas ganas. Y así es, ya faltan unos días para que vean mala conmigo y para que vean el video que lo van a tener que ver más de una vez porque pasan muchas cosas. Así que hay situaciones buenas ahí. No, yo estoy seguro que lo voy a ver en el televisor, en el computador, en el celular de mi mamá, de mi papá. Like, like, like. Déjalo en repeat. Exacto, Juancho. Muchísimas gracias por esta entrevista, Juan. Mil, mil éxitos y se vienen muchas cosas. Yo estoy seguro de que va a pasar mucho con esta canción y con todas las que vienen. A ti, Sebas, por confiar en mí, por confiar en todos los compositores, artistas colombianos que alguna vez comenzamos, ¿no? No hay diferencia entre yo y alguien que está comenzando. La única diferencia es que yo seguí y aquí estoy. Pasa el tiempo para los que están comenzando y van a llegar aquí donde estoy yo. Y así yo con la gente que admiro todavía, que me falta mucho camino para arriba. Gracias por confiar en nosotros y por abrirnos estos espacios. Exacto, y ahí está el ejemplo de que hay que continuar aún cuando existan dudas. Cuando existan dudas y cuando te digan mil quinientas veces que no. Eso. Ahí está. Pasa. Solo sigue. Gracias por ver el video.